Es sábado futbolero efectivamente y tenemos al América recibiendo a Rayados de Monterrey que busca una mejor... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos y es que el equipo del América se enfrenta a los Rayados del Monterrey. Amigos, antes de iniciar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del América vencerá al Monterrey. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos y es que amigos, el equipo del América recibe a los Rayados del Monterrey. Así es cracks, partidazo yo diría que es el partido de la jornada y bueno, este partidazo se va a disputar el día de hoy y dará inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo del América, como recordaremos, viene de enfrentarse a León la jornada pasada. En esa ocasión amigos, tuvimos un partidazo que ambos equipos terminaron por dividir un punto, el marcador terminó 2 a 2 y los encargados de hacer los goles para parte del América fueron Diego Valdés y Henry Martín. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Monterrey, los Rayados, los super líderes, vienen de golear 4 a 0 y de mostrar por qué son líderes al equipo de Tijuana. Ahora amigos, nos espera un partidazo. Amigos, en la tabla general encontramos al equipo del América en la cuarta posición con 24 puntos, mientras que el equipo del Monterrey y los Rayados se encuentran en la primera posición una jornada más con 34 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y los Rayados del Monterrey lo podrás seguir por la señal en vivo de él. Amigos, este partidazo lo podrás ver, lo podrás disfrutar por el canal 5 de Televisa y dará inicio a las 9 de la noche de este sábado para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más agregar nos vemos por un próximo video.